¿No te compadeces de los hombres buenos? Ambas tenemos más preguntas que respuestas, pero si sabes que abre esta llave, tal vez podamos ayudarnos. ¿Dónde está su hogar? Tú me trataste con bondad, pero esa condenada orden... Sus conjuras mataron a mi hermano, así que por mí pueden pudrirse. Toma la llave de las ruinas que hay bajo la casa del obispo. Allí hallarás respuestas. Vale. ¿Dónde se supone que está esta pava, de hecho? ¿Es la última, no? No, no, no. No, no, no. Y ya terminamos la orden. Según la hermana de Elzer, hallaré respuestas en las ruinas. Aquí está, la puerta a los secretos de Elzer. Vale, la carta sin sello. Le enviaré esto a Hizam, tal vez sepa qué hacer con ello. Ahorita hay que depender. Ahorita hay que depender de no tener sentido. Y ya tenemos que depender de los secretos de Elzer. ¿Qué pasa si no llega a haber un golpe de golpe? ¿Qué pasa si no llega a haber un golpe de golpe? No, mira. ¿Dónde hay que venir a encontrar la pared a los secretos de Elzer? ¿Qué pasa si no llega a ver los secretos de Elzer? ¿Qué pasa si igual llega a la zona en el acомo? ¡Aquí está! ¡Aquí está! Todos sus actos perseguían derrocar a Alfred. Me ha mentido. Aquí no hay nada sobre la orden. En fin, iré a cobrar mi recompensa. ¡Aquí está! Con lo que le he pasado muy mal en este juego, es con las piedras. Con los putísimos hitos, tío. Con más de uno me he pasado una hora. Y no va en coña. Una puta hora. ¡Aquí está! ¡Amén! ¡Aquí está! Cierto es. Pero no confundas necesidad con amistad. Sois un hombre de palabra. Un hombre de Dios. En efecto. Su ejemplo rige mi vida. Goodwin. Vuestros navíos no precisan más plata que esta. Un recordatorio del sacrificio de Cristo y de nuestra caridad. Aún te ofrezco algo más. Vive como cristiana entre nosotros y en paz. O muere como pagana en un campo ensangrentado. Te estás jugando la vida eterna. ¿Y si declino vuestra oferta? Te ofrece esperanza, Eivor. Una vida con propósito más allá de esta. Sería una majadería rechazarla. Vuestro reino caerá, señor de los sajones. Los cuervos batirán sus alas hasta reducir a polvo vuestro trono. Te equivocabas, Goodwin. No merece la salvación. Te hemos dado una oportunidad. No la quiero. No. Y bueno. Te he visto. No? No? No! 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 Querrán saber lo que ha sucedido aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿Quién la perderá? ¿Ella o yo? ¡Bú! ¡Bú! ¡A ver! Ok ¡Hola! ¡Bú! ¡Mira, arrojaste tu honor al océano! ¡Cuando le confesé mis creencias al arzobispo se estremeció! ¡Por eso lo acallé! ¡Igual que ahora callarás tú! ¡Mira, arrojaste! ¡Mira, arrojaste! ¡Mira! ¡Mira, arrojaste! ¡Mira, arrojaste! ¡Mira, arrojaste! ¡Mira! ¡Mira, arrojaste! 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 Hola. Mi contacto era el mismísimo rey Alfred. La orden quería matarlo, de modo que les hizo frente. Alfred, qué delgada es la línea entre aliados y enemigos. Vale, ya tenemos todo, ¿no? Eibor, Sigurd quiere hablar contigo. Está bastante alterado. ¿Ha sucedido algo? ¿Será mejor que vayas a hablar tú con él? De vuelta a Noruega. Eibor, ha llegado la hora. Nuestra hora. ¿La hora de qué? De mi gloria final. Tu gloria final. Temo preguntar qué significa eso. ¿Acaso no he sido claro? Mi estancia en Midgard ha terminado. Quiero ver el salón de mis ancestros. Si quieres morir, no seré yo quien te mate. No hablo de la muerte, Eibor. Hablo de la vida. Vida y gloria eternas. Sé que estas semanas he estado envuelto en una bruma. Que pronuncio palabras que no comprendes del todo. Tan solo te pido que confíes en mí una vez más. Será mi última travesía. A Noruega. Para despedirme de mi padre. Y cumplir mi destino. ¿De vuelta a Noruega? Antes debo hablarlo con Ranby. Haz lo que debas. Aguardaré tu respuesta en el muelle. No me hagas esperar. Buen día, mi amor. Quiero ver el mapa de las alianzas. Dos ochenta, ¿sabes? Buah, no sé si podré con mis casi quinientos. Puede que sea hora de regresar a Noruega. Sigurd está deseando ver a su padre. Y después... Después, no sé. Este año me han llegado noticias preocupantes de Styrbjorn. Si vais, tened cuidado. No, si, no, no, no vaya a ser que... Partiremos ya y regresaremos en cuanto podamos. Bien. Cuidaos mucho, por favor. No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no. Está comienza hace mucho tiempo. En un oasis con Hedor. En el templo de un dios enigmático. Ya me iré a Irlanda, tú espérate Sigurd Partimos, Eibor, hacia Noruega y aún más allá A Noruega, pues Bien, bien, ve tú delante ¡Segurd! ¡Qué culos! Un poco va cambiando Pero esto me resulta extraño Estos años en el extranjero nos han moldeado más que las décadas que pasamos aquí, hermano Y hace mucho más frío del que yo recordaba Y esto tiene lo que más rabia me dio Del Odyssey Mar ¡Silencio, calla! ¡Silencio, calla! Ahora este es el reino de Harald Harpani Cada cumbre y fioso Me duele decirlo Incluso pensarlo Y nuestro padre es su bufón Pobre Fue lo que...